estoy seguro que muchos de ustedes están cansados de que se conecten a su red wifi sin su permiso y aún no saben cómo carajos es que se están conectando a su red wifi si ustedes constantemente están cambiando la contraseña y tienen diferentes configuraciones para protegerla así que para quitarnos ese dolor de cabeza de una vez por todas lo que vamos a hacer es bloquear a esta gente y lo vamos a hacer desde nuestro modem router y en este vídeo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer lo primero lo más intuitivo es ingresar a nuestro modem router en el apartado de configuraciones de wifi ahora lo que vamos a hacer dentro de estas configuraciones es buscar el apartado de configuraciones de wifi avanzado y nuestro objetivo es encontrar un apartado que diga control de modo de acceso o configuraciones de modo de acceso donde encontremos las palabras en inglés como lista negra o lista blanca en este apartado es precisamente el que vamos a utilizar para bloquear a aquellas personas que se están conectando a nuestro wifi sin nuestro permiso y dentro de estas configuraciones vamos a encontrar también otro apartado donde vamos a poder crear una regla de acceso y control para poder determinar qué dispositivo puede estar en una lista o en otra por ejemplo yo voy a crear una nueva regla de configuración y luego le vamos a colocar lo que necesitamos para bloquear definitivamente este dispositivo y es su dirección mac y para saber esta dirección es muy sencillo vamos a utilizar de nuevo la aplicación fin que vamos a poder instalar ya sea nuestro dispositivo android o ios y que es muy fácil de utilizar simplemente le damos buscar dispositivos identificamos el dispositivo el cual está invadiendo nuestra red wifi le damos clic y así vamos a poder ver toda su información y en alguna parte de toda esa información vamos a encontrar un apartado que diga dirección mac ahora bien ya que tenemos nuestra nueva regla creada donde identificamos el dispositivo con su dirección mac simplemente es cuestión de determinar en qué lista va a quedar por ejemplo yo voy a seleccionar que este dispositivo quede en la lista negra y apenas yo aplico estos cambios el dispositivo pierde conectividad a la red wifi y lo mejor de esto es que aunque este dispositivo intente conectarse a la red wifi utilizando la contraseña no la va a aceptar no lo va a dejar conectar ahora bien si usted quiere subir el nivel usted lo que puede hacer es crear una regla donde sólo estén los dispositivos que usted quiere que se conecten a su modem router o sea una lista blanca y todos aquellos dispositivos que estén dentro de esa lista blanca van a poder conectarse a su modem router por lo que aquellos que no se encuentren dentro de esta lista aunque intenten conectarse mediante conectividad wifi no lo van a poder hacer si intentan conectarse por ejemplo por cableado que es en el caso de los computadores portátiles que cuentan con doble tarjeta de red tampoco lo van a poder hacer automáticamente le va a denegar el acceso a la red y por consiguiente al internet bien si le gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos con su me gusta compartiéndole a todo aquel que les sea de utilidad y dejando su opinión en la caja de comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo chao pues